Y una trágica, es como en La Romana, un hombre de 53 años fue encontrado ahorcado en su casa del sector La Lechosa. Eso es en Villahermosa. Tenemos a José Báez para los detalles. José, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Arisburgo. José Báez, desde la ciudad de La Romana, en este martes, con las principales. Un hecho que ha consternado al municipio de Villahermosa. La muerte de Bolívar Corredera, de 54 años. Este que tomó la decisión de quitarse la vida, llevándose una soga al cuello y colgándose en la que fuera a su residencia, en el sector de La Lechosa de este municipio. Según informaciones recolectadas por ese corresponsal, la víctima tomó la decisión de quitarse la vida, ya que venía padeciendo problemas de salud. Según familiares, pudo narrar lo siguiente. Lamentablemente no te puedo decir nada, sino que cuando yo llegué, yo lo encontré encolgado con una soga. Y al verlo tirado acá, me desesperé. Pensé que podía hacer algo, pues ya estaba muerto. Al lugar llegaron las autoridades de la Fiscalía, el médico legista y la Policía de Investigación, donde realizaron los desperticios a dicho cuerpo. En otra información del ámbito local, está pautado para mañana el conocimiento de la medida de coerción a la joven que intentó introducir droga al Centro Correccional y Rehabilitación de Cucama en La Romana. Se trata de Mileisi Peguero, esta que llevaba dicha sustancia a su esposo que guarda prisión en este centro. La misma fue apresada en fragante delito y que en su vagina llevaba dicha sustancia envuelta en un preservativo, por lo que obligó a las autoridades de seguridad de este centro a apresarla y ponerla en disposición de la justicia. En una última información del ámbito local, la Dirección Provincial de Salud en La Romana lanzó hoy a las calles, en los diferentes sectores, a brigadas, llevando las orientaciones concerniente a la ola de moquitos y criaderos para eliminar dichos. Así lo pudo expresar el doctor Robles. Desde el pesar de que hemos sido un poco afectados por la gran cantidad de lluvias que ha estado cayendo en los últimos días, cuando pasan estos eventos, aparecen un sinnúmero de enfermedades característicos y propios al paso de esta tormenta tropical que nos ha atacado. Entonces andamos haciendo una jornada de prevención de dengue, chingunia y toda enfermedad característica para esta época. Bueno, eso es todo lo que tengo, que se quedó Canal 49 y La Romana, para Red de Noticias CDN, les reportó José Baez. Bueno, contigo a los estudios. Gracias José, y al despedirte también, entonces saludar a la gente de La Romana y el Este en sintonía siempre con Red de Noticias. Señores, hemos estado dando seguimiento al juicio por acusación de malversación de más de 300 millones de pesos al alcalde Raúl Mondesí en San Cristóbal. Pues justamente hoy ya el juicio ha terminado, concluyó, pero el fallo será dado a conocer el próximo martes 19. Una audiencia que se terminó con la falta de un testigo por la barra de la defensa, pero renunciaron al mismo. Un expediente instrumentado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, que involucró en este periodo 2010-2016 a por lo menos cuatro funcionarios más de la alcaldía que encabezaba Raúl Mondesí.